¿Qué es la segunda jornada? Hay un movimiento en el sector y mucha afluencia de más países incluso que estos últimos años. Y mucha gente viene interesada, intrigada por cuáles son vuestras nuevas colecciones. Estamos en este instante cerca de algunas de las últimas propuestas, cuéntanos. Sí, hemos desarrollado una nueva serie que podéis ver aquí detrás, que consta de 11 diseños diferentes, con tres tonalidades diferentes entre azules, beises y grises. Está coordinada con un par de pimiento porcelánico en 15x15, también clase 2 antideslizamiento. Y cada vez nos estamos especializando más en todo lo que es el contract, sacando más productos específicos o adecuados a la demanda de este canal, del canal prescriptor. ¿Estáis contentos de momento con lo que llevamos de feria? Me comentabas, es mucha la gente que os va preguntando, ¿no? Sí, sí. Cada vez vienen más pidiendo el Vespoctail, que se llama, que es el hacer al azulejo a medida. ¿Notáis esa incidencia de export, de gente que viene de fuera, de todos los países y tal, más que de público español? ¿O hay un poco de todo? Hay un poco de todo. El mercado español se está recuperando y cada vez más las tiendas se están especializando más, incorporando en sus propias plantillas a diseñadores con gusto para poder desarrollar, digamos, proyectos integrales. Tenemos a espaldas de César también otra de las colecciones interesantes. Sí, es una nueva serie que ha salido muy estilizada. Es la serie Rustic, que es un formato en 5x25, la cual son unos colores muy suaves y muy fácilmente combinables. Además, César, que vuestras instalaciones también están en continua actualización y estáis preparando también esa reforma, esa expansión de las instalaciones. Sí, bueno, más que expansión, hemos renovado todo lo que eran oficinas y exposición para poder enseñar el producto adecuadamente para este nuevo tipo de mercado que es el que se nos está creando. Bueno, pues desde luego, como decimos, Tevica, un lujo poder estar aquí. Hay muchísima gente que se va interesando por las novedades. No dejáis de crecer y evolucionar, o sea que felicidades también por esa parte. Y algunas cosas que hemos comentado fuera de micro, grandes exclusivas que todavía no podemos detallar. Exacto. Pero ya iremos contando. Perfecto. Gracias, César. Venga, muchas gracias.